¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a este, su programa Viva Mejor. Esta mañana vamos a tener una invitada muy especial y vamos a conversar sobre odontología. Soy la doctora Jenny Chávez y ¿usted sabía cuál es la mejor restauración para colocar encima de su diente cuando ha tenido una carie muy profunda? Pues esta mañana vamos a conversarlo junto a mi invitada especial. No sin antes, vamos a ver la nota que nos tiene preparada producción. La restauración de los dientes endodonceados mediante postes prefabricados de fibra de vidrio o cuarzo es una técnica frecuente y aceptada, aunque su indicación o no y ventajas frente a otro tipo de postes es algo aún en lo que no existe una evidencia científica suficiente. Este tipo de postes se puede indicar como una alternativa a los tradicionales postes colocados. Existen diferentes tipos de postes prefabricados, aunque en la actualidad han adquirido una gran importancia los compuestos por fibra de vidrio. Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo, tras la realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para poder determinar si el diente es definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable tras un tratamiento previo. Es así que se realiza un análisis racional de los siguientes aspectos. Evaluación post-endodóntica, evaluación de la cantidad de tejido dentario, así como una evaluación periodontal y estética. Además de una evaluación morfológica radicular, evaluación biomecánica, que consiste en la localización del diente en la arcada, un análisis de la oclusión y el interés del diente como pilar de prótesis fija o removible. Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar tras la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones anteriores. El tejido remanente queda socavado y debilitado. Los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución de la sensación a la presión y alteraciones estéticas. En función del nivel de destrucción que haya sufrido la pieza dental, la reparación puede ser de dos tipos. Composites estéticos o amalgamas, que se usan en dientes que han sufrido pequeños daños. Por lo tanto, simplemente será necesario rellenar la parte perdida de la pieza dental con composite. Poste intrarradicular y corona. Se utiliza en dientes que han sufrido una mayor destrucción, dado que la parte perdida del diente no se puede rellenar con composite, por ser demasiado grande. Una vez finalizada la rehabilitación dental tras una endodoncia, es fundamental realizar un seguimiento posterior para comprobar su evolución. Las visitas regulares al odontólogo y la comparación entre las radiografías del antes y el después determinarán si el tratamiento ha cumplido su cometido. Muy bien amigos, les voy a presentar a mi invitada de esta mañana. Ella es la doctora Carolina Romero Mora. Ella es odontóloga de la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría en la Universidad de Valencia, España, en odontología restauradora y endodoncia. Tiene un diplomado en prótesis fija, INCAFOE, es docente de nuestra universidad, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y es miembro de la Sociedad de Endodoncistas del Guayas. Carolina, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos súper felices por tenerte aquí. Y bueno, tenemos la primera vez el honor de tener una especialista en estas dos ramas, que es endodoncia y rehabilitación. Y bueno, también como tu amiga personal, pues estoy súper, súper feliz que nos acompañes y porque estoy segurísima de que vamos a tener una conversación muy interesante, muy fructífera para ustedes, nuestros televidentes. Recuerden que pueden hacer sus consultas o sus llamadas a través de nuestros números de teléfono para aquí, la doctora. Y bueno, claro, hemos estado, tuvimos una nota anterior muy interesante sobre las restauraciones, sobre la endodoncia, pero me gustaría que empecemos por estas rehabilitaciones. Que bien se dice, por ejemplo, tenemos una cavidad dental, en nuestro diente nos diagnosticaron que había caries y tenemos una cavidad. ¿Cuál es el mejor, cuál es la mejor restauración, cuál es el mejor material para colocar encima de ese diente, ya que se ha eliminado por completo la carie? Hola Jenny, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero a este programa, Viva Mejor. Hace mucho tiempo que quiero venir, te lo vengo diciendo. Genial. Está muy, muy lindo todo el set. Pues bueno, antes que especialistas, creo que lo que siempre somos, somos odontólogos generales. Y la prioridad para nosotros siempre es aprender a diagnosticar de manera correcta las caries. Muchos de los pacientes que acudan a mi consulta vienen diagnosticados previamente con caries y realmente suelen ser ciertas manchitas, incipientes, líneas negras que son naturales, propias de un diente natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar correctamente esas caries. Ya si tenemos pues cavidades o huequitos que ya son un poquito más profundos, que se sienten, que el paciente siente que se le pues se atrapa un poco de comida en medio de los dientes y ya diagnosticamos específicamente que son caries, pues sí, tenemos que ya entrar a un procedimiento restaurador. ¿Qué quiere decir? Pues eliminación de toda la carie, desinfección totalmente de ese diente, tratar de limpiarlo lo mayor posible y pues pensar o analizar el material restaurador o el material más adecuado para esa cavidad. Mucho de eso va en función del tamaño, del huequito pues que el diente tiene, ¿no? Porque cada vez, si es más chiquito, es muy factible para mí pues con mi habilidad normal a restaurarlo y devolverle la función. Pero cada vez se va haciendo más grande, pues es más difícil para mí hacerlo allí con el paciente sentado. Entonces, lo ideal sería en esos casos cuando ya pues el hueco es un poquito más grande, pues mandarlo a hacer, nosotros contamos con excelentes laboratorios dentales. El laboratorista es nuestro amigo y pues él elabora de manera indirecta el pedazo de diente un poco más grande que se ha perdido en esa cavidad. ¿Y de qué dependería esta decisión de hacerlo en la consulta o decir, sabe qué, vamos a taparlo un poquito, pero usted va a tener que regresar porque hay que mandarlo al laboratorio? ¿De qué depende más, del paciente o del especialista? Hay muchos factores en realidad. O sea, el paciente muchas veces pues que tiene que quedarse sentado pues más, un poquito más de tiempo, ¿no? En nuestro consultorio hay pacientes que no pues no les agrada tanto el hecho de ir al dentista, pues a todo el mundo, ¿no? Claro. Nos da un poquito de miedo, pero lo ideal sería que en realidad ese juicio lo tome el especialista. No dependa tanto del asunto del paciente, sino de cuánto diente se ha perdido y de acuerdo a eso pues predeterminar. Esta partecita del diente pues no, está muy débil, muy frágil. Quisiera que esta parte yo pues rebajarla un poquito y que sea el laboratorio el que reconstruya y vuelva a dar la forma. La mayoría de las veces por intentar hacerlo en el diente o de manera manual. Inmediata tal vez. Inmediata, exacto. Es como que hacen unas restauraciones, unos calces, como lo llaman, pues planos, sin anatomía, sin forma. Entonces al hacer eso pues el paciente pierde un poco la altura de su mordida, el hecho de poder masticar correctamente los alimentos. Entonces tiene que devolverse la función total de la muela al momento que se restaura. O sea, ¿tú quieres decir que cuando hay algunas restauraciones inmediatas, el que la restauración o lo que queda encima del diente queda plano no es lo ideal? No, por supuesto. ¿Por qué? Porque se tiene que tratar de devolver lo natural. O sea, hoy en día estamos en pro de hacer las cosas tal cual nosotros la encontramos. Entonces, por ejemplo, por más que uno haga su mayor esfuerzo, lo natural, los dientes que Dios te dio son los más lindos, los más perfectos. Y nosotros tratamos de imitar esa belleza que tiene el diente natural. Pero una vez que es afectado por las caries, pues desgraciadamente ya tenemos que cambiar la morfología. Pero lo ideal sería cambiarlo por una morfología lo más similar posible a un diente natural. O sea, lo más parecido, algún diente. Y, este, ¿qué sucede cuando estas restauraciones, cuando, porque pues me ha pasado, ¿no? Que hay ciertas pacientes que me dicen, mire, se me cayó, se me rompió, me pusieron una composita, me pusieron una resina y se me rompió y se cayó. ¿Qué sucede ahí? ¿Hay alguna falla en la mecánica? ¿Qué pasó? Eso es muy común, ¿verdad? Exacto. O sea, casi siempre, hoy en día, pues la odontología se ha modernizado tanto y tenemos protocolos tan lindos para poder trabajar. De tal manera que podemos pegar tan íntimamente todos los materiales que nosotros utilizamos al diente. Entonces, ese es nuestro énfasis, ¿no? El objetivo, la adhesión. Muy bien, Karina, tenemos una llamada de nuestro público. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿En qué la podemos ayudar? Mire, en primer lugar le digo que soy una persona de la tercera edad. Resulta que me estaba doliendo una muela, me latía mucho y me dolía la encía sobre la muela. Ayer pues me tomaron una radiografía y dijeron que la muela ya no servía, estaba muy infectada. Y me la trajeron sin ningún problema, no sangró mucho. Digo que ahora pues ya no me duele. La encía en sí no me duele, pero si me la toco me duele un poco la encía. ¿A qué se debe? Porque cuando yo era joven no me dolía la encía si me sacaban una muela. Pero ahora me toco un poco la encía y sí me duele. Solo una pregunta para usted. ¿Está tomando medicamentos? Sí, me mandó la doctora que me trajo la muela, me mandó, fue ayer nomás, antibióticos y desinfraparios. Genial, muchísimas gracias mi señora por su pregunta. Me está indicando que tenemos que hacer una pausa y enseguida vamos a regresar con la respuesta de nuestra amiga televidenta. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están amigos? Regresamos a este su programa Viva Mejor. Esta mañana estamos junto con la doctora Carolina Romero y estamos conversando sobre qué sucede con los dientes que te debemos de restaurar. Sí, que es lo que debemos de colocar encima de los dientes con cavidades muy profundas o con cavidades no tan profundas. Y tuvimos una llamada de una de nuestras televidentes en el bloque pasado que la doctora Carolina nos va a ayudar a contestar. Pues bueno, la pregunta de la señora es por qué le sigue doliendo después de la extracción. La verdad es que más que todo me da pena que le hayan sacado el dientecito. Me hubiera sido muy bueno tal vez observar la radiografía y ver las razones por las cuales decidieron extraer. Porque una muela es muy valiosa siempre a todas las edades. Entonces hay métodos hoy en día en los cuales nosotros podemos salvar los dientes. La razón por la cual le duele muchas veces es por las fuerzas que ejercen al momento de sacar los dientes. Pues suelen lastimar un poco la encía y eso es lo que ocurre. Pero también a veces el cuerpo en el proceso de cicatrización le cuesta un poquito avanzar. Y se suele meter a veces comida, cositas así. Entonces sí estaría bueno que acuda otra vez al lugar donde le hicieron la extracción. Y muchas veces lo que se hace es otra vez un procedimiento de limpiar un poquito la herida, lavarla un poquito con suelo fisiológico y cicatriza muchísimo mejor. Entonces eso. Que acuda otra vez a la consulta. Estaría genial. ¿Hay algo que ella pueda hacer en casa? ¿Algún enjuague en especial que la pueda ayudar a desinflamar? Este sí. Bueno, la medicación que está tomando está correcta. Y también pues lo ideal sería enjuagues bucales, mantener la lengüita y en sí todos los dientes y las encías súper sanas. Si es portadora de prótesis removible, pues tratar de no usarla mucho tiempo o mantenerla muy limpita. Todos esos factores ayudan a que ella pueda. Y pues hielito externo, esas cosas ayudan bastante. El hielo también ayuda muchísimo en la primera instancia. Por supuesto que sí. Sobre todo si se lo hicieron recién. Recién. Claro. Ah, sí, ayer dijo. Ayer. Sí, entonces es normal que le esté doliendo. Ahora, hay algo que nos estabas conversando que me parece muy interesante resaltar y justamente desde lo que estábamos conversando anteriormente y es salvar la muela. Ahora tenemos esta línea, gracias a Dios, muy profesional de salvar la muela a toda costa. Sí, o sea, hay muchos procedimientos ahí afuera que podemos realizar para poder salvarla y mantenerla en boca por muchísimos factores. Entre ellas, ya que también eres endodoncista, pues nos puedes comentar este tratamiento de conducta, este tratamiento de endodoncia justamente se realiza en el momento en que puede haber una infección. Es correcto como la de nuestro televidente, o sea, nuestro televidente, bueno, si es que la muela hubiera estado en óptimas condiciones, hubiera sido ideal realizarle tal vez un tratamiento de conducta, no lo sabemos porque no lo hemos visto, pero ¿qué pasa con a lo mejor nuestros televidentes que están allá afuera y que nos están escuchando? Que sepan que hay una opción más antes de extraer la muela y es la que tú nos vas a comentar ahorita, Carolina. Claro que sí, Jenny, pues nosotras somos especialistas en endodoncia específicamente y vemos realmente todos los días milagros, que es dientes que ya están lo más destruidos, lo más rotos, que poseen infecciones, pacientes con muchísimo dolor, como nos ha referido la señora, pues en este caso existe una terapia que es pues la desvitalización del diente, o sea, quitar la parte interna del diente que le da la vida, pero que en realidad es una parte infectada o que realmente se ha inflamado demasiado y que está provocando al paciente muchísimo dolor. Así es. Si tengamos un dientecito que le puedes quitar lo que está. Exactamente, esto los había visto, me pareció muy lindo esta maqueta, pues es prácticamente pues la parte interna, ¿no? Lo que nosotros ingresamos. Este paquete que está aquí dentro es tan sensible, ¿no? Como está confinado un espacio tan chiquito que al momento que una cárie ingresa y toca apenas o está en la cercanía de esto, pues provoca un dolor muy muy intenso al paciente, ¿no? Este... ¿Qué? ¿Para allá? Sí. Este, por otro lado, muchas veces ya está incluso en proceso de muerte y cuando nosotros ya empezamos a tratarlo, pues ya no hay ese tipo de dolor, pero sí pues suele haber un hueco muy muy grande acá. Y nosotros solemos ver y darnos cuenta pues que podemos salvarlo. En casi la mayoría de los casos podemos lograr salvar el diente. Eso es lo que más queremos. ¿Por qué? Porque, como les digo, es algo natural, es algo que nosotros tenemos en nuestra boca. Si sufre un proceso infeccioso, pues lo eliminamos, lo desinfectamos, pero después de eso siempre lo que vamos a tratar de hacer, ese dientecito que ya le quitamos la parte interna, es devolverle la función. Ya. Exacto. Devolverle la... Y justamente, mira, aunque no lo creas, aquí también lo podemos... La maquetita nos ayuda mucho. Mira. Igual para que se entienda, ¿no? Tenemos el dientecito donde estamos acá. Acá está. Sí. Aquí estoy y si ustedes pueden ver, esta es exactamente lo que hacemos. Eliminamos este tejido que es lo que está inflamado, que es lo que está doliendo muchas veces, porque entró una carie, quitamos esto, lo volvemos, bueno, no así específicamente, lo volvemos a tapar por acá, haciendo una cavidad y queda el diente perfectamente, ¿sí? Y podemos restaurarlo. Exacto. ¿Verdad? Y ahí el cuerpo se encarga solito pues de... Que armarlo otra vez. Exacto. Casi que de armarlo otra vez porque es... Luego vienen las defensas del cuerpo, atacar cualquier infección, vuelve a restaurar todo el hueso que está alrededor de ese diente y el diente en teoría vuelve a función. Pero siempre hay que recalcar que no solo es el hecho... Porque la mayoría de los pacientes, ¿qué pasa? Acuden a tu consulta, tú les alivias el dolor y después de que le alivias el dolor, pues ellos se quedan más tranquilos, pero también se olvidan un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que termina la endodoncia, termina todo esto, por lo general el especialista coloca una pastita, entonces el paciente dice, bueno, ya sentí alivio, estoy mucho más tranquilo, me voy a mi casa y se olvida un tiempo de Samuelita. Entonces, ahí viene el fracaso específicamente porque es la mitad del tratamiento es la endodoncia y la otra mitad del tratamiento es la restauración, el calce, la corona, lo que sea que nosotros vayamos a colocar en ese diente. O sea, el colocar algo encima de ese diente, que lo refuerce un poquito porque está con una carie gigantesca. Exacto, porque al momento de tener una carie gigantesca, como decimos ya, perdió bastante diente. Así es. Entonces, al momento que el paciente acude con dolor, yo alivio el dolor inmediatamente, el paciente se relaja, va a la casa o va a hacer el resto de su vida, pero la otra parte de ese diente, que es la coronita, donde la que sirve para masticar, la que se ve, la que todo, pues se queda súper desprotegida. Entonces, el complemento ideal para un diente endodonciado casi siempre va a ser rehabilitación, o sea, restaurarle toda la forma anatomía que tenía anteriormente, de maneras diversas, de acuerdo a la pérdida de diente que ha tenido. Entonces, de acuerdo, ante más, el hueco es más grande, más opciones. Un poco más agresivo puede ser. Exacto. O sea, hoy en día también tratamos de ser lo más conservadores. Si realmente no se ha perdido mucho diente, lo que más intentamos es restaurar el diente, pero solo la partecita que perdió. O sea, lo que sí queda de diente sanito, vamos a intentar ni siquiera tocarlo, porque esa parte sanita del diente nos va a servir para pegar la otra partecita que hacía falta. Ok. Entonces, eso es lo ideal. Hoy en día, este mito de coger y tallar los dientes y hacerlos finitos, como conitos, chiquititos, chiquititos, y de encima de eso ponerle una funda que le llamaban, o una corona, pues eso ya hoy en día casi no lo hacemos. Tratamos de conservar lo más que nos quede de diente, y pegar en cierta manera o adherir una parte de la restauración que le hace falta. Y pues ya en el caso de que realmente requiere una corona, pues sí, una corona que envuelva todo el diente y que le ayude al paciente a devolverle su función, que es la masticación, que es la prioridad. Así es. Y justamente eso que mencionabas, ¿no? Y de colocar estas restauraciones encima de los dientes. Hay diferentes tipos. Por ahí hemos escuchado, estoy suena que nuestros amigos televidentes también, este, colocar, qué sé yo, amargamas o metales, pero ya mismo me vas a contestar, porque primero tenemos una llamada en espera. Hola, muy buenos días. Buenos días. Excelente programa, de verdad. Muchas gracias. Yo quisiera que usted me ayude, por favor, lo que yo quisiera saber es qué tipo de pasta podría usar y un enjuague bucal sin alcohol o el nombre de algún enjuague bucal y un cepillo que sea, Dios va a cuidar nuestros dientes. Claro que sí, claro que sí, mi amiga. Bueno, nuestra amiga nos está pidiendo algunas recomendaciones. Exacto. Por supuesto, este, pues, nos alegra muchísimo eso porque es una prevención. Exacto. Es una prevención para no llegar a caries, a no llegar a tratamientos graves y, pues, es fantástico que queramos utilizar todo. Exacto. Alguna recomendación en general, sin marcas, de lo que le puedas decir a nuestras amigas. Este, por lo general, bueno, existe los, la limpieza que nosotros hacemos todos los días, pues, con el cepillado y la de los cada seis meses al dentista. Así es. Que es totalmente diferente. Tiene que ser en conjunto eso siempre. Siempre, sí o sí, porque en realidad uno debe, cuando acude al dentista, exigirle en primer lugar al dentista que lo está atendiendo que le enseñe a cepillarse los dientes. Así es. Eso es lo que nosotros aprendemos en primera instancia en la escuela de odontología a indicarle a nuestros pacientes técnicas de cepillado. Así es. Entonces, hoy en día, o se lo explica el odontólogo que normalmente la trata, este, o hay videos de YouTube también donde puedes ver técnicas de cepillado. Así es. Por lo general, nosotros, este, tenemos técnicas un poco agresivas. Entonces, lo ideal sería siempre, en primer lugar, un cepillo de cerdas suaves. Ok. Ya rara vez se recomienda a un paciente cepillo de cerdas medias o duras. Por lo general, tratemos de que sean cerdas suaves y que, por lo general, entiendan de que la placa bacteriana se acumula un poquito por debajo de la encía. Entonces, la técnica de cepillado, más que todo, implica un masaje a la encía. Ok. Y la encía es un órgano muy sensible y que necesita ser tocado de una manera muy delicada. Pastas, por lo general, me gusta que sea, que no tenga esta sabora y menta y no sé qué, y que tampoco sean estas blanqueadoras ni nada por el estilo. Así es. La pasta blanca, normal, que no tenga muchos aditivos. Y, pues sí, está correcto lo que dice la señora, un enjuague bucal que sea sin alcohol, que sea un poquito menos agresivo. O sea, lo más interesante de todo es que en el mercado allá afuera hay miles de opciones para poder elegir y, bueno, tu recomendación fantástica. Usted puede ir al supermercado y ver específicamente entre todos los cepillos cuál es el que dice suave o extra suave mejor para que usted a lo mejor puede decir al principio que suele pasar, ¿no? Y los pacientes me dicen pero no siento que me estoy cepillando con estas cerdas suaves o extra suaves, siento que no me hago nada, ¿sí? Pero es genial lo que tú dices porque efectivamente tenemos que cuidar las encías y a la vez porque nos podemos lastimar pues con el cepillo si hacemos una técnica extremadamente agresiva. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carolina. Y ustedes, mis amigos, no se muevan enseguida, regresamos con un poquito más de Eva Mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, mis amigos, regresamos a este supermercado más viva. Mejor recuerden que esta mañana estamos conversando sobre odontología y estamos conversando junto a la doctora Carolina Romero. Y, bueno, Carolina, por ahí a través de nuestras redes sociales nos han consultado nuestra amiga Cris Martínez que ella cuando mastica le duele la muela, le duele cuando mastica. Esto podría tener muchas aristas, podría tener muchas respuestas. Pero, ¿cómo guiaríamos a nuestra amiga? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Y yo pienso que en esos casos sí es importante. Hay muchas cosas que es tan difícil ver en nuestra boca, por más que nos veamos un espejo, es complicadísimo saber qué es lo que podemos tener. Lo único que podemos hacer es que tenemos un síntoma. Un síntoma que es un dolor. Y siempre, pues, cuando nosotros tenemos un síntoma y un dolor, es una advertencia de nuestro cuerpo, de algo que está ocurriendo y que no está en condiciones normales. Entonces, lo ideal sería, pues, acudir a un odontólogo que pueda diagnosticar de manera correcta qué es lo que está diciendo. Como dices tú, existen tantos factores que pueden hacer que duela al momento de la masticación. O sea, siempre saber que el diente, alrededor del diente existe un ligamento periodontal. Un ligamento es como el ligamento de las rodillas, básicamente. Si nosotros le damos mucho a esta rodilla, pues, esta rodilla nos va a empezar a doler y se va a inflamar. Exactamente es el mismo mecanismo que ocurre en los dientes. Al momento que se inflama este ligamento periodontal de los dientes, pues, hay ese síntoma de que el paciente, este, al momento de masticar le duele. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se ha inflamado ese ligamento? ¿Le estoy dando mucho a ese dientecito? ¿Hay una caries que está provocando esa inflamación y que yo no estoy viendo? ¿No me estoy cepillando correctamente? ¿No estoy pasando el hilo entre los dientes? Hay un montón de factores. Así es. Entonces, este, entre las múltiples recomendaciones que le podemos dar a nuestra amiga que nos está viendo, muchísimas gracias por su sintonía, es que no es normal que le duela su diente mientras mastica. Debe de buscar la causa junto con su óptolo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Ahora, siguiendo con nuestro tema tan maravilloso que estamos hablando sobre cómo salvar los dientes si tenemos una infección y después restaurarlo. Nos estabas conversando y, pues, no pudiste contestarnos sobre, después del tratamiento de conducto, después de la endodoncia, hemos eliminado por completo la infección. Nuestro paciente no le duele absolutamente nada. ¿Qué es lo que debemos de colocar? Por ahí se ha escuchado algunos materiales como, hay una corona de metal, después dicen, no, el metal no es bueno y después dicen, ah, ¿qué pasa con esta amalgama que me pusieron hace tantos años? O sea, hay tantos materiales allá afuera y ahí, mi pregunta es, ¿hay una indicación para esto? ¿Realmente los metales son malos o no? Lo que pasa es que los metales se utilizaban antiguamente, ¿no? Yo, honestamente, no considero que sean malos. La amalgama es, pues, los calces plateados que antes se utilizaban. Ajá. ¿Cuánto duraban? Pues, 20 años, 25. Muchísimo tiempo. Impresionantemente. El problema de que, de usar este tipo de restauraciones es que, aunque duren muchísimo, deja un daño irreversible al diente, que es que al momento que nosotros queramos volver a restaurar ese diente, muchas veces esos dientes están, pues, partidos, pues, están muy teñidos, oscurecidos, tienen fisuras, grietas tan, tan grandes que al momento que nosotros quitamos toda esa amalgama, pues, queremos restaurarlo y la verdad se complica muchísimo porque ya casi no queda nada de diente por restaurar. Pero, y eso no quiere decir, hoy en día ya no utilizamos esos materiales, específicamente por la toxicidad que genera. Ok. Como todo metal genera corrosión, se oxida, y en la boca, que es un medio húmedo, pues, con más razón. Y también, pues, sabemos, este, por estudios que lo que más se utilizaba y nosotros aprendimos para hacer la amalgama era mercurio. Eso es algo tóxico. Entonces, por eso, la odontología de hoy en día está enfocada en eso. Materiales biocompatibles, que no sean dañinos para el cuerpo, que no sean tóxicos, estéticos, porque también poner un metal en la boca o un calce plateado, creo que a nadie le gusta. Así es. Entonces, todos, y también, pues, para hacer esas amalgamas, como digo, se tenía que dañar mucho diente. Hoy en día podemos hacer cosas tan chiquitas y sutiles en los dientes que con los nuevos materiales nos permiten hacer, ¿no? Genial. Entonces, tú recomendarías que las personas que tienen amalgamas o que tienen algunas coronas de metal deberían de chequearse para ver si eso está en un buen estado o se está oxidando o se está corroyendo y eso a la larga podría causar un problema de salud, ¿es correcto? Sí, claro. Este, entonces, sí sería ideal cambiar la amalgama por algo estético. Sí. ¿Eso cuánto tiempo le duraría? ¿Cada cuánto tendrían que cambiarla? Porque por ahí pueden decir, bueno, la amalgama me duró 20 años y ahora, pues, usted me está poniendo esto blanquito, bonito. ¿Y cuánto, cuánto les decimos a nuestros pacientes a qué va a durar? Es que ese factor realmente es un poco complejo porque depende muchísimo cuán daño tenga la muela. Entonces, entre más grande sea lo que tengamos que arreglar, más es un diente que tiene, pues, un poquito de pronóstico más bajo. Entonces, si yo tengo previamente una amalgama que era muy grandota y tuve que sacarla y me quedé con casi nada de diente, lo que yo voy a poner encima de eso, pues, va a ser algo un poco más extenso incluso y voy a trabajar sobre un diente que ya ha sido tocado, ¿no? Pero si estoy cambiando una amalgama un poco más pequeña por una resina normal, pues, está correcto. O sea, el problema realmente de las amalgamas es saber correcta, o sea, saber cuándo hay que cambiarlas. Hay amalgamas que llevan un millón de años ahí en la boca, que son grandotas y que no están filtradas y que están correctas. Y yo siempre les digo, mi paciente, eso ni se toque, ni se enteren, ni nada. Eso está ahí perfecto, déjelo en paz. No duele, no molesta, no hay síntomas, no hay síntomas, no está filtrada, está correctamente adaptada, no está causando problemas, déjela. Genial. Si mi paciente solicita cambiarlo por un asunto específicamente estético o de salud, porque muchas veces ciertos pacientes vienen a decirnos que, pues, las amalgamas, o sea, por descarte, ¿no? Tienen mucha alergia a ciertas cosas, tienen problemas de salud y una de las recomendaciones que les han hecho es cambiar los metales que tienen en su boca. De hecho, mi papá, que tiene una enfermedad que se llama artritis, una de las recomendaciones que le dio el reumatólogo era cambiar esas amalgamas o modificar todos los metales que hay en boca. Entonces, pero también se tiene que ver, implica un cambio grande. De toda la morfología. De todo, exacto. Tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿En qué la podemos ayudar? Cuéntenos. Buenos días, buenos días. Les saludo desde la ciudad de Ibarra. Quiero hacerle una pregunta a la doctora Carito. Por favor, que me diga. Tengo una prótesis de esta amalgama que está hablando este momento. Bueno, pero esto es esto que le digo. Estas muelas que tengo en este tipo de material siempre tengo puestas. Me afectarían a la salud porque ya tengo muchos años. Que me diga si me puedo. Porque la médica que me atiende mis muelas no me ha sugerido, no me ha dicho nada. Entonces, querría saber si es que esto me afecta a la salud con el tiempo. Claro que sí, mi amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana tan linda desde Ibarra. Un saludo a nuestra gente de Ibarra hermosísima que nos ve. Hermosa ciudad. Así es. Carolina, qué interesante esta pregunta. ¿Qué la recomendarías a nuestra amiga? Claro que sí. Pues este siempre es un debate grande. Entre los rehabilitadores, odontólogos, entre cosas así. Sí, exacto. Tener amalgamas en la boca ya se ha comprobado y estudios científicos lo dicen, no causa problemas de salud como tal. Que sea el causante principal de un problema de salud, no. Puede coadyuvar a ciertos diagnósticos que el paciente tenga, como por ejemplo en este caso que yo te decía de mi papi que tiene artritis o artritis reumatodia. En esos casos sugieren el hecho de cambiar todos los metales, pero para que el paciente, porque normalmente estos pacientes están muy medicados. Entonces, ese tipo de medicación hace que tengan y cambie totalmente su flora bacteriana en la boca. O sea, cambia totalmente toda la forma de trabajar su boca. Interesante. Entonces, eso es lo que ocurre, pero yo si la señora me pregunta si le recomendaría que se cambie por un asunto de salud, yo le recomendaría que no, que primero, o sea, la mejor manera de diagnosticar si una amalgama está correcta es hacerse una radiografía. Si la odontóloga le ha dicho, sabe que no lo cambie, debe ser porque debe ser amalgamas muy, muy grandotas, muy extensas y que ella ve que al momento que yo las va a retirar, pues. Puede causarle más problemas. Más problemas que bien. Exacto. A veces hay que ver ese tipo de cosas. Entonces, en esos casos, si tiene que diagnosticarse bien, hacerse una buena radiografía, que vean que la amalgama no está filtrada ni nada, pero decir que le va a causar problemas de salud por tener amalgamas ya tantos años, no. Yo no considero ni ningún estudio científico tampoco dice que pueda causar alguna enfermedad, ¿no? Genial. A no ser que ya tenga un problema y pues estén por descarte. Sí, pero en este caso sí sería ideal que el especialista de su salud sea quien recomiende este tipo de cosas. Exacto, exacto. O sea, el reumatólogo, pues el médico general de cabecera diga, ¿sabes qué? Considero que tienes demasiadas amalgamas en tu boca y ¿sabes qué? Entonces, modifiquemos todo eso para ir saneando un poco tu sistema, porque todo lo que, tú sabes, todo el primer entrada de todo es la boca. La boca, sí. Entonces, pues comer y todo eso funciona. Y todo va barriendo hacia nuestro tracto intestinal, hasta adentro. Es verdad, tienes mucha razón. Y bueno, qué interesante igual este tema, ¿no? Porque tiene muchísimo que ver con el estado de las amalgamas hasta su salud, hasta pues ver cuál es el punto de equilibrio entre quitar amalgamas gigantes y qué más problemas podría acarrear sobre quitar amalgamas y hacer un trabajo mucho más grande que a la vez también. Eso es tiempo y dinero. Muchísimo dinero, claro. Cambiar porque ya implica qué coronas. Muchas veces las amalgamas son tan grandes que el diente incluso está indicado hasta para un tratamiento de conducto. Así es. Entonces, ya viene un tratamiento de conducto, más una corona, más todo. Entonces, hay que ver bien, hay que equilibrarlo de una forma que pueda ser todo lo mejor para nuestros pacientes. Para el paciente, claro que sí. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más y dos mejores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabías qué? Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre dientes severamente destruidos datan del periodo de 1603 de Tokugawa, en Japón. Ellos idearon una corona con perno de madera bojo, que era de color negro, un material estético para la época. Muy bien, amigos, regresamos a este programa de vida mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre odontología, específicamente las restauraciones y los tratamientos de conducto. Y me indican que tenemos una llamada con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por permitirnos comunicar con ustedes. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Yo recién me había hecho hace un mes una incrustación en la muela. Pero a partir de esa incrustación yo no puedo comer casi nada. Tengo demasiada sensibilidad tanto al calor como al frío. Tal es así esa sensibilidad que inmediatamente me duele la cabeza. Debo dejar pasar un buen tiempo para poder comer algo. Y también se me ha hecho muy difícil poder limpiar. Porque me duele mucho esta muela en la que me hice la incrustación. Y también, por favor, aprovecho. Quiero hacer... Recién me extrajeron una muela y quiero hacerme un implante para esta muela que me la sacaron recién. Muchas gracias. A usted, mi amiga. Bueno, qué importante, ¿no? Esta incrustación es una restauración de la que estábamos conversando, de que hay que mandarlo a laboratorios, ¿correcto? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede haber salido mal? Lo que pasa es que los síntomas que la paciente nos está refiriendo, sí da a notar un poco que el nervio que está internamente se encuentra en un proceso de estrés, se puede decir así. Ok. Y que está empezando a dar datos de inflamación. Porque, dice ella, en primer lugar, no puedo pasar el hilo dental, se me dificulta un montón. ¿Qué quiere decir? No hay buena adaptación, puede ser, de esa incrustación. Normalmente, ¿dónde puedo apuntar? Los dos dientecitos tienen que unirse, les digo yo, el beso. Tienen que unirse de tal manera, tan fielmente, que dificulta entrar con el hilo, pero que impida también que los alimentos se metan entre los dientes. Eso es para mí una de las cosas más importantes en cuanto a incrustaciones. Que el punto de contacto entre dos dientes permita al paciente pasar el hilo de manera correcta. Dos, si ella siente tanta sensibilidad al momento que, pues, siente frío, cosas frías o cosas calientes, pues, la pulpa sí nos está dando una advertencia de que eso está empezando, pues, a sufrir una degradación. No, el hecho de que se haya colocado una incrustación a sumo será porque habrá tenido una caries muy profunda o habrá tenido un daño un poquito más grande, como yo decía. Entonces, en este caso se elige mandar a hacer al laboratorio esta incrustación, que es la parte del diente que le hace falta. Pero si no se hace un correcto diagnóstico previo del estado de la pulpa internamente, uno puede hacer una restauración maravillosa de incrustación y puede no haber diagnosticado de manera correcta cómo está la pulpa por dentro y, pues, está ocurriendo esto. Y lo que pasa es siempre cuando se hace con un odontólogo que, pues, no tiene el correcto conocimiento de diagnóstico, es que al haber colocado la incrustación que la mandó a hacer, lo último que quiere es dañarla, ¿no? Decir, chuta, encima de esto voy a tener que hacer una endodoncia, voy a tener que romper lo que mandé a hacer, pero si ya duele, va a terminar realmente un tratamiento de conducta. Necesitaría, entonces, tu recomendación es que el diagnóstico también se lo realice junto con un endodoncista. Exactamente, sí. Ok, tenemos también otra llamada en el aire. Hola, muy buenos días. Sí, tenemos la llamada. Hola, muy buenos días. ¿En qué lo podemos ayudar? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Ahí está nuestra amiga. ¿En qué la podemos ayudar? Buenos días. Hablo desde Esmeralda. Felicidades. Muchas gracias. La pregunta para la doctorita es esta. Yo tengo un niño de 17 años. Ok. Y él le está saliendo la última muela, la cruz de la cordal. Sí. Pero me le duele. ¿Será necesario que se la saque o qué le hago? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, amiga. Con muchísimo gusto. Uy. Esa es una mamita bien preocupada. Es que por eso se llaman las muelas del juicio. Porque duelen como el juicio final. Así es. Sí, eso siempre es un problema gravísimo. Antes nosotros necesitábamos tres muelas para masticar. Después se evolucionó la especie y de repente ahora solo necesitamos dos. Y lo que ocurre es que esas últimas muelas que están saliendo casi siempre salen pues impactando a las que están al lado. El proceso de esa muela querer salir nunca va a parar. Así es. Ahorita él podrá tomar un ibuprofeno. Tal vez se le va a calmar después de un tiempo, pero después otra vez la muela va a querer salir. Como sea, donde sea, en el lugar que sea. Y al momento de querer salir va a doler bastantísimo. Extremamente doloroso. Sí, es muy, muy doloroso. Entonces lo ideal sería que le tomen una radiografía. Hay una especie de radiografía que se llama panorámica, que es para ver los dos maxilares y todo hasta la parte de acá atrás. Para ver la posición en la cual se encuentran esas muelas. Y sobre todo la mayor recomendación que podría hacer en este caso es que lo haga una persona que sea cirujana. Eso sí es súper importante. Porque los odontólogos generales a veces son muy valientes y quieren tratar de extraer esas muelas y le hacen mucho daño a los pacientes. En cambio los cirujanos tienen unas técnicas tan bonitas que ellos sacan los dientes y es totalmente atraumático. Entonces que se asegure mucho que la persona que haga la extracción a su niño sea un cirujano. Y si tiene 17 añitos, imagínese. Claro, si está chiquito todavía. Y bueno, también cómo vienen esas muelas, ¿no? Porque hay ciertas muelas que vienen horizontales, otras que vienen verticales. Y el nivel de complejidad puede ser mucho mayor. Entonces me encanta tu recomendación de que se haga una radiografía de todos los dientes para que puedan decidir, ¿no? Sobre todo decidir adoptando tu recomendación de ir a una cirujana para que si viene una posición que no debería estar, pues que se tomen las medidas necesarias. Porque entonces la cirugía debería ser tal vez un poquito más agresiva de lo usual. Claro. Entre más complejo, más implica cirugía, se puede decir. Hay que a veces partir el dientecito en dos para sacarlo y todo. Pero lo que sí sepa es que nunca le va a dejar de doler. O sea, que tiene que hacer algo definitivamente. Mejor ahora que después. Así es. Sí, porque se puede tomar toda la farmacia, pero pues la causa, ir a la causa. Eso es muy importante. Así sean las muelas del juicio, así sean el dolorcito de muela, el que nuestra amiga nos estaba comentando de este dolor al calor, al frío. Es muy importante que nuestros amigos televidentes tomen estas recomendaciones. Como hay síntomas, debemos de hacer algo. Debemos hacer algo, debemos ir a la causa. Y pues ir a la causa, una de esas, lo que estamos diciendo, ir a la odontólogos, usted puede revisar, pero con un diagnóstico endodóntico de un especialista, ¿verdad? Y algo más le querías recomendar a nuestra amiga, aparte de este diagnóstico endodóntico, me parece, sobre revisar la incrustación. Claro, porque si dice que no puede pasar el hilo, que después de eso, pues siente que no puede ni siquiera masticar, cuando en realidad lo que debería totalmente la incrustación es permitirte masticar, que es lo primordial. Así es. Yo lo que siempre digo es, todo tratamiento que nosotros nos realizamos en la boca, no le podemos nosotros decir al paciente, ¿sabe qué? Ese dientecito está un poco complicado, no mastique de ese lado. Entonces, ¿para qué me hago la incrustación? ¿Para qué me hago la corona? ¿Para qué me hago una endodoncia? Si lo que más quiero yo es que ese diente que me están tratando, por el que estoy invirtiendo mi tiempo sentada en un sillón con odontólogo y mi dinero, me sirva para masticar. Entonces, yo no puedo decirle a mi paciente, no mastique de ese lado, o no, si ese diente está frágil, sabe que no le dé muy duro. No, el paciente en la mena que pueda, pues va a empezar a masticar y tú como odontólogo estás en la responsabilidad de devolverle la función absoluta a ese diente, de tal manera que le sirva al paciente para masticar en todo sentido. Sea con una incrustación, sea con una endodoncia, con una corona. Si las restauraciones de amalgama te sirven para masticar y están en la boca ahí y están, pues bienvenido sea. O sea, tantas cosas así, ¿no? Pero si ya te impiden las muelas del juicio al momento que te están saliendo masticar y estar, pues hay que sacarlas. Bien, Carolina. Carolina, ¿dónde te encontramos? ¿Nos dices tu número de teléfono, tu correo? Pues yo tengo mi consulta privada, este, mi consulta privada yo puedo decir que soy odontóloga general, primero que todo, y después tengo mi especialidad en restauradora y en endodoncia. Este, yo tengo mi consultorio al lado del aeropuerto, en el edificio Sky Building, tengo una vista hermosa todos los días ahí de todo Guayaquil. Este, mi celular es 099-602-0739. Este, bueno. Esta pantalla. Exacto. Y tengo que, pues, coordinar siempre con cita previa porque como soy docente aquí en la universidad, tengo mis horarios específicos de atención. Y la atención es muy personalizada, de eso se trata. Primero siempre me tomo un café y después sí comenzamos con el tratamiento. Con el tratamiento. Sí, sí. Muy genial, Karenina. Muchísimas gracias. Nos hemos, pues, divertido muchísimo y a la vez hemos tenido tanta información muy buena, de muy buena calidad. Todo para nuestros televidentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos. Hasta la próxima con otro episodio de Viva Mejor. Se los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!